Bienvenidos al tercer seminario de estudiantes, veo caras nuevas, gente nueva, cada vez está aumentando el público, así que está bueno. Para los que no están acá, esta es una iniciativa súper agotada de los estudiantes y el objetivo es básicamente conocernos entre nosotros de una manera académica, saber qué cosas está haciendo cada uno como investigación, para ver si hay potenciales cooperaciones y por una segunda distancia también conocernos y ver la vida un poquito más allá con las relaciones más personales, así que por eso se está dando un poquito más tanto en pie, por el frío y etc. Bueno y siempre funciona esto que viene un invitado postdoc que da una introducción de la charla y después viene el estudiante de doctorado que da su charla completa. El tiempo inicialmente eran 15 minutos, pero la verdad que es como bien distendido, distende como a 30, 35 minutos. La última vez en una hora. Claro. Pero es súper informal el asunto, tampoco no es nada tan estricto, así que hay harta flexibilidad. Bueno, Joana Medellín es sacada titular del doctorado de escenografía hace muy poco y ahora es la nueva postdoc del Instituto Milenio de escenografía, así que desde ahora una bienvenida al Instituto como postdoc. Y bueno, ella nos va a contar un poco como, cuáles son sus metas y objetivos en el postdoc. Así que, muchas gracias, bienvenida. Tranquila, pueden apagar los celulares. Bueno, buenas tardes, yo les voy a presentar mi propuesta de postdoctorado. Esta fue una propuesta que se realizó en colaboración con el doctor Puebla Espivano y Puebla Hidalgo y se pasó el año pasado la convocatoria de CONICI. No fue adjudicado, más adelante les voy a contar por qué. Y este espacio también es para que, como es una propuesta, apenas es una propuesta y va a iniciar a partir de agosto de este año, estoy abierta a todos los comentarios, sugerencias que voy a hacer con respecto al tema. Nada más que veo que hay otros físicos por acá, si me pueden colaborar con algunas cosas, excelente. Bueno, el tema se denomina Gradientes Oceanográficos y su rol en la conformación de hábitats sobre un plancton en aguas abiertas y profundas del Océano Pacífico Suroriental. Esta propuesta se encuentra marcada dentro del objetivo 4 del Instituto Milenio del Océano Profundo, el cual busca responder dos preguntas científicas. ¿Cuáles son las estructuras de las comunidades y las características bioquímicas de las aguas profundas y visales del Pacífico Suroriental? ¿Y cómo grupos funcionales claves del plancton se adaptan a cambios químicos en los océanos e impactan los ciclos bioquímicos? A manera de introducción, bueno, el Océano Pacífico es un océano que abarca una extensa área, es el océano más grande y más profundo del planeta. Su importancia radica en el potencial que ofrece para las pesquerías, la interacción osea-atmósfera, el control climático y los flujos de carbón. La región sur oriental es un ecosistema que se encuentra poco, que tiene poco conocimiento y por esta razón, conocer la estructura y funcionamiento del sistema es un desafío para la zonografía moderna y para Chile, puesto que gran parte de esta área hace parte del territorio chileno. El zooplánton en el Pacífico Suroriental es un componente biológico poco estudiado, lo que más se sabe en esta zona se restringe la zona de surgencia costera, pero el conocimiento de la zona oceánica y profunda, todavía falta mucho por desarrollar. Bueno, el zooplánton es un componente importante de la bomba biológica de carbono, como captador, retenedor y canalizador de éste, siendo una enlace importante entre los productores primarios y los niveles tróficos superiores. Participa en el transporte de carbono hacia el fondo oceánico, aportando alimento para las ventos y contribuyendo a la remoción de CO2 de la atmósfera. También, su abundancia idiomasa controla el reclutamiento de las largas de peces y juveniles, de peces los cuales asúes controlan los recursos de importancia comercial. Como se puede ver en esta gráfica, lo que más se ha estudiado de casi todos los componentes marinos ha sido la zona epipelágica y milaguisopelágica, pero poco se conoce de las zonas profundas. ¿Qué se conoce del zooplánton en el océano profundo? Bueno, WIP ETAL 2010, este grupo de investigadores trabajaron en el programa Census on Marine Light del zooplánton, en el océano atlántico principalmente, y ellos confirmaron que los ensamblajes de zooplánton de profundidad albergan una diversidad considerable de especies, muchos de los cuales son nuevos registros para la ciencia. Recientemente, Verachacata 2017 estudió el zooplánton en el océano atlántico, en términos de biomasa, abundancia y diversidad. Estos autores hicieron un concepto submeridional en el océano atlántico, abarcando zonas importantes como la zona de surgencia de Canarias, la surgencia de Ecuador y los dos giros subtropicales. Estudiaron el mesozooplánton y el macrozooplánton hasta los 3.000 metros de profundidad en diferentes estratos, epipelágico, mesopelágico y la zona bateal superior e inferior. Dentro de sus resultados encontraron que la abundancia en la biomasa depende de la profundidad. Encontraron diferentes ensamblajes de copepos entre los estratos con diferencias estadísticamente significativas. También encontraron alta abundancia de estos componentes en la zona epi y mesopelágica, principalmente en las zonas de surgencia. y registran dos especies de copepos que presentan preferencias por ciertas zonas geográficas. Con respecto al mesozooplánton, este estuvo restringido como la zona del bateal inferior y estuvo compuesto principalmente por camarones de gran tamaño. Disculpen que se cambió el computador. Bueno, varios autores concuerdan que la distribución del mesozooplánton está asociada a las masas de agua, pero no solo las masas de agua controlan la distribución del zooplánton. La migración vertical es un proceso ecológico altamente conocido en el cual los organismos descenden en el día para evitar depredadores y ascienden en la noche para alimentarse. Se ha registrado que el máximo de penetración que percibe de luz el zooplánton está más o menos entre 600 y 700 metros. Pero también han encontrado que se presentan migraciones en aguas profundas donde no hay luz y los autores siempre piensan que este comportamiento se debe a los factores definidos. Bueno, dentro de los procesos físicos de la cuenca del pacífico, los procesos de macroescala controlan gran parte de la oceanografía y del clima de la región sur oriental. El giro subtropical, la circulación del giro subtropical y la corriente de cumbal presentan alta variabilidad de mesoescala en forma de eris, meandros y filamentos. También se presenta el proceso de surgencia costera y se han registrado diferentes tipos de masas de agua que varían con la latitud. En la zona costera se han registrado 5 masas de agua y en la zona oceánica 3. Aquí vemos como son dos ejemplos de tramas tróficas en diferentes océanos donde el zooplánton es un componente clave. Entonces, el forzamiento atmosférico y los procesos físicos producen gradientes horizontales y verticales en la columna de agua que dependiendo de sus características pueden determinar hábitats de zooplánton. Bueno, esto hace parte de algunos resultados relevantes de nuestras investigaciones. En una estación costera, una serie de tiempos de 10 años en la frente a Concepción, pudimos determinar que con un fuerte gradiente de estratificación encontramos cambios en la diversidad de taxa y de tamaños del zooplánton. Y también encontramos cambios en la estructura composicional de este. También encontramos que la actividad de mesoscala es un componente importante que estructura la comunidad del zooplánton en términos de abundancia y tamaños. Entonces, partiendo del bajo conocimiento de la estructura y el funcionamiento del zooplánton, también podemos ver que no se conocen las especies, los hábitats, la migración y su extensión en aguas profundas. Se tienen aproximaciones según otros océanos, pero no se sabe si las especies están realmente migrando, cuáles son sus condiciones de tolerancia para sobrevivir, si existen hábitats óptimos específicos en el plano vertical horizontal, si existen factores biológicos y del ambiente que afectan la distribución de los organismos, y si los hábitats pueden ser específicos asociados a un determinado rango de condiciones ambientales. Partiendo de todo esto, planteamos la siguiente hipótesis, la cual es una hipótesis general. La distribución espacial y vertical y horizontal de poblaciones del zooplánton en aguas sucevánicas y profundas del Pacífico Suroriental depende de los gradientes oceanográficos físicos y químicos los cuales determinan el hábitat de una especie en particular. El objetivo general establece la relación entre la composición y diversidad de zooplánton y los gradientes horizontales y verticales en aguas sucevánicas y profundos de Chile. Como objetivos específicos, tenemos que caracterizar los gradientes horizontales y verticales en el océano Pacífico, esto se pretende hacer con los datos de los cruceros que se han realizado en el IMO. Se tiene especial interés en los gradientes verticales de temperatura, oxígeno, luz, fluorescencia y pH. Y de los gradientes horizontales, por medio de imágenes satelitales, los gradientes de temperatura, clorofila, nivel del mar y geostrofía. Se pretende determinar la composición específica de diversidad y distribución del zooplánton por medio de identificación taxonómica. Y se pretende determinar índices espaciales de especies de zooplánton en cada gradiente. Estos índices espaciales es una herramienta estadística que permite resumir y analizar la distribución espacial de las especies. Por ejemplo, la ubicación espacial, su ubicación en el espacio, si se elonga, si se agranda y si hay sobrelapamiento de poblaciones. Hace unos años, en el 2008, Escriba Lutal calculó estos centros de gravedad para algunas especies de copiápodos en los cuales se encontró que más de la mitad de las especies de los copiápodos se encontraban restringidas sobre la zona mínima de oxígeno y que algunas especies tendrían a entrar. Como tercer objetivo se tiene simular las variaciones espaciales de especies del zooplánton en cada gradiente mediante modelación biofísica. Bueno, esta es la parte floja del proyecto, puesto que en la propuesta que se presentó se decía que se iba a usar otra modelación pero movida y superficialmente. Y el evaluador respondió que no se decía qué modelo se iba a usar, cómo se iba a usar, para qué se iba a usar. Entonces, todavía lo estamos analizando pero tenemos dos propuestas. Una es utilizar un modelo estadístico que recientemente en el Congreso de Ciencias del Mar tomamos un curso con el señor Antonio Canepa que utiliza un modelo que se llama Biomod 2 que trabaja con el programa R y permite hacer modelación espacial de las especies. Entonces, con datos de presencia y ausencia de algunas especies y los datos estadísticos, permite hacer predicciones espaciales. Es como estático, es como una foto, mientras que la otra modelación es como una película. Y también se habló hace unos meses con Carolina Parada para, tal vez, utilizar la parte de modelación biofísica con este programa, pero todavía estamos en conversaciones. Bueno, finalmente, se pretenden establecer relaciones de dependencia entre la composición y la diversidad del zooplánton y los gradientes mediante estadística descriptiva, regresiones múltiples, modelos lineales generalizados, GAM y estadística multivariada. Proyecciones. Bueno, se sabe que el cambio climático global impacta el océano profundo, se han visto cambios en la temperatura, en la acidificación, en el oxígeno. Estos son algunos ejemplos de algunas especies que no son del zooplánton propiamente, pero que se han visto afectadas por los cambios en los gradientes, en el océano profundo. Y, finalmente, este estudio permitirá definir hábitats de las especies de zooplánton que pueden ser importantes en términos de abundancia o sustentadoras de cadenas tróficas relevantes. La caracterización física y química de las especies hábitats permitirá simular cambios que se pueden dar en potenciales escenarios de cambios en el ambiente. Y estas simulaciones son relevantes en el contexto del cambio climático considerando que el calentamiento global puede alterar la distribución e intensidad de estos gradientes en los planes horizontales y verticales. Ya, esto es todo.